Ayer no tenía hambre, porque si hubiera tenido hambre desde el principio hubiera ganado, pero ahorita ando así sin comer casi. Ayer no cené, mejor me vine a hacer ejercicio. ¿Y si te hubiera ganado el pollo? Sí, pero hacerlo con una tortilla, no hacía un montón. Y ha andado bien de gusto, así como sin hambre tanto. Vaya, y el otro tema, que la Nayeli no quiere bajar de peso. Fíjate que ahorita le digo yo, anda pesate Nayeli para ver en tu día normal, así con zapatos, con ropa. 140 pesos en la mañana. Con ropa, va, me voy a pesar yo también, vaya. No, es que en ayunas yo le digo. Va, si quieres de verdad bajar, vas a venir conmigo. Va, va. ¡Cama! Se va a pesar a Nayeli. Se va a pesar a Nayeli. Se va a pesar a Nayeli. Fue la vejera, le dije a la Angie. Se va a pesar a Nayeli, fue la 200 libras, me dijo. Angie, así límite vos. Yo escuché con mi venida. Angie, así límite. Sí, así límite. Mira yo, 185 libras, y no me agüemos, vaya. Me voy a quitar esto para que me bajes una vuelta pesada. Así con todo el teléfono y todo, así normal tu vida diaria. Fue la, Miguelito, usted pesaba 135 libras antes, Miguelito. También andaste, ya estaba, yo andaba al tesoro. Con que ver que a vos vengo. Vaya, que vaya de me querés. No, a vos te tienes que hablar todo Nayeli. 130 libras de apuesto. ¿100 cuándo? Ah, seguramente 130. Ah, así normal, ¿no? Así normal, ¿no? 45 pesos. Ay, con los zapatos. Es normal para esta hora y así. Y en ayunas no peso de eso, porque ahora me puse. ¿Qué pasó, diablos? Espera, ahorita voy a ver. Por sí, ¿qué pasó? Espera, espera. Ah, diablos tiene las medidas, los pesos de todo. ¿Cuántos años usted le es? 19 todavía, me ha llegado a 120. ¿Cuánto me dice? Uno, como uno. ¿1,56? Bueno, pero yo. Mide 1,56 y pesa. Espera, ¿cuántos kilos? ¿Cuánto tiene que pesar? Mide 1,56 y tiene 19 años, ¿cuánto tiene que pesar? Como 1,54 mide ella. ¿Quién yo? 141. Dígiste que son 38 de la silla. ¿Cuánto tiene que la mañana, Dios? Ah. Vaya, que a la mañana pesa menos 1. Pues sí, después de ir a cagar. ¿En libras? ¿En kilos me tira? Convertirlo por 2.2. Ah, ¿por qué? ¿Por 2.2? Sí, lo que trae en kilos es por 2.2. Ok, la cosa sería 40. Joder, la de llegar hasta las 200 libras ya, no jodas. Sea 180 lo más que había llegado vos, la de... ¿Cuánto tiene que no ves? No, la de 195. ¿Cuánto tiene que pesada? ¿Pesaron 198. ¿Cuánto? ¿45 libras? ¿45 kilos? ¿Por 2.2? ¿45 por...? ¿2.2. ¿2.2? ¿2.2? ¿100 libras? ¿194, Jonathan? ¿100 libras de...? No, entre 60... Entre 40... El nutricionista me dijo a mí que yo lo más 120 que tengo. Jonathan, me copia al negro, fíjate. Voy bajando. Pasado 198. Pasado 198. ¿Cuánta paga ya? Como 4 libras. ¿Viva, pero no es nada? Para lo que tienes que bajar vos. 62, pero es que la edad no dice aquí, espérame. 18 a... Normal, 18. 18, 5. peso, estatura 61 pulgadas, centímetros aquí está la Nayeli 47 47 kilos tiene que ser 135 libros entre 47 y 61, aquí está entre 104 y 135 entonces la media tuya, 115 lo mismo que le digo a la Nayeli que tiene que andar 115 Nayeli, ahí están los rangos este es 105 este es 105 y me dijo no es la paja que tiene que dar 100 libras tampoco, me dijo porque yo le dije, en mi trabajo me dicen aquí, allá, entonces me dijo no, me dijo, es variado por su estatura y su peso y todo claro, la edad y todo, y yo te digo vos, tu peso tiene que andar entre 115, 118 yo te he dicho que no, no te des paja 125, 130 125, 130 para ser hombre ante huevón oigan, te apoyabas de 4 porque me bajaba 198 pero es muy poquito para los que tenés que escúchame vos tenés que bajar mínimo 60 libras ya has bajado 4 pero en estos días he comenzado y que has hecho para comenzar estoy ya la tortilla ya la dejé no, no la has dejado por completo no bien, yo no como tortilla pan francés comes en la mañana no, yo lo compro pan dulce comes pero es que hoy no he comido pan dulce yo te vi anoche comiendo pan dulce 45 años y mire uno de 72 ¿cuánto tiene que pesar? 42 pasmado 41 no, para septiembre ya he bajado quizás así como voy 5 libras más más ¿cuándo le va a tocar la bares? poquito a poquito ay, pues es que es hombre también ay, casi a Juan le va a tocar la bares ¿por qué? porque no puedo ¿sí? hijo, tiene que por lo menos tiene que empezar 150 145 pero si no tuviera músculo pero cuando tenemos músculo ahí se aumenta ay, papá, comprar la cobertura eso, te va a joder no, no creo de eso, no creo ¿dónde ya está el bocaluto? ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? o sea, sí se puede, pero es que por eso dijimos que iba a ser también inútiles esto, hija pregúntale a las viejas si aquí lavan el maíz, por favor pregúntales que si aquí en la pila lavan el maíz ustedes en la pila, segura mexicana ¿a dónde lavan el maíz ustedes, Jenny? si no lo lavamos ¿a dónde lo lavan? ¿verdad que allá? ¿sabes por qué? porque la sarna del maíz tapa todas esas cosas y vos sabés el problema que tenemos aquí ay no no, no le voy a decir que lo vine a hacer bien el ejercicio pero sí vine a hacer dos ojitas un rato dice para el abdomen no se puede no se puede, no se puede si las bolas has visto que lavan ahí, decirles que allí no es para lavar maíz está bueno que ya casi 20 sí, ya casi pues sí, ayer yo solita vine a hacer la máquina pues sí, pero imagínate que solo un día hoy en la mañana viniste pero jamás ya sé por qué pero lo que yo me refiero a que a tu cuerpo no le importa si viniste o sea, por qué no viniste sino que dejar de hacer un día y ya y más vos que era primer día ayer y ahora el segundo pero una cosa es este cuando uno no quiere sí, pero pero igual es tiempo perdido para tu propósito si acaso si acaso ahora sí está decidida pues sí, yo creo que sí más que lleno con la gran pupusa que te van a comer aquí no se puede aquí no hija aquí no se puede lavar porque eso es lo primero que hace tapar todito yo no puedo comer ¿de dónde es? de aquí de aquí, de aquí ya pero por qué es muy verde así es que está verde porque así se corta y así se corta pues tres días, cuatro días ya va a ser entonces uno por uno se puede ir se puede ir usando mira la tomatada de esta pero mira, a ver, por qué no he sembrado tomate indio pues a ver, este es corriente, no, corriente si nos acabó el tomate, mire el granizo como mucho está cayendo pero yo no he sentido que haya caído granizo ayer sí cayó, ¿verdad? no, hombre hasta muchos le habían tardado para vender esto no, hombre si que imagínate, comprábamos a cuatro por el dólar sí, sí allá para este tiempo de invierno tendríamos que tener pipiane pepino tomate chile todo tendríamos que tener en este tiempo ya no, pero el pedro de Chuy dice que les ha sembrado a ustedes dice claro que no guardé o que le muere la ropa él ha sembrado sí, ha sembrado dos sucos para él y dos sucos para el patricar por eso ahora para la sopa es el chéliar que él trajo ahora ¿la vuelva? sí eso le echó la sopa no, no, no lleva no hay inútil ahora, espérame ahora todos los que están cocinando ya saben lo que están haciendo ¿verdad? ¿has visto el tutorial? ¿tutorial? dice Henry que yo ya lo tuve Henry, ¿cuándo te tuve yo? ahí, ¿ya lo tuviste? ¿cómo chivo? ¿tenerla en qué aspecto? Henry, ¿cuándo te tuve yo? ¿cuándo entré? a ver, Alan, yo no acabo de asistir a algo conmigo ¿cómo queda mejor esto? rayado o así? ¿puedo así? es lo mismo es lo mismo si lo haces finito, finito es lo mismo porque de todos modos después se amasa va Gladys le hacen así lo deshacen pero la vez que me dijeron a mí Gladys esto no es inútil pero es que Henry estaba pelando pelado lo estaba haciendo ¿por qué? no sé le estaba quitando le estaba quitando la caja le digo yo a Zapo mirale le digo yo pero aquí muy blanco déjate calma hija tú ya le quitaste el sabor ¿a quién? ¿qué pasó? no, no escuché ¿quién? no hija es que no se puede nada de ayuda por eso dije yo que el que está aquí a esta altura ya miren Lipe nada me va a ayudar ¿quién dice que no? yo voy a hacer todo ¿quién dice? Lipe ¿dónde estás? ahorita ahí lo tengo vaya entonces como que no está haciendo nada sí, pero siempre cambien pues es la que haga el pollo voy a hacer maíz a ver por eso yo siempre te he dicho mira vos conseguiste una pareja aquí en el canal no afuera para que aquí no te toque con Lipe porque como vos no tenés pareja con Lipe te tocó no, pero prefiero estar aquí a hacerlo esta bicha la creyó pensé que de verdad estaba diciendo ¿qué pasó? ¿cómo va con el ayote? ¿qué pasó? pululo ¿cómo va con el ayote pululo? ¿cómo va con el ayote pululo? no, es que llegó y estaba la laia ahí creo que la laia dijo ¿por qué no le hacía rayado? o no sé pero me preguntó ¿verdad que se puede hacer también así picado? me dice no solo rayado le dije yo si le digo yo tomo el novia de esta bicha chavo de esta bicha no voy a echar eso que te está saliendo el maíz aquí por favor porque nadie está lavando maíz aquí no hija mire cómo está todavía ve tampoco se está tan qué cochina o sea no me digas que este maíz ya está lavado según vos viejo de verdad eso ya está lavado eso ya está lavado hija no me digas porque este ya está lavado ya vamos a ir viendo qué tanto han agarrado cada uno